El más rígido del universo. Yo valgo callampa. Ahí estoy. Soy el más malo de cerveza, mira. Que yo no tomo. ¿Cómo te ves para esta prueba, Benny? Como la hueá. Aceite de callampa. Yo canto como la hueá. Enchufa, 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 enchufa. Por la chuchada. No, no, sin garabato porque a mí me incomodo la hueá. Bueno, mientras me sacas un plato de mierda oliendo a callampa, está bien. Eso. Casi muero virgen con... Calla tu hueón. Callampa, callampa, callampa. Callampa, callampa. Mira, no sabía que comían cebolla los hueones, pero bueno. Sí, sí. No tengo la más mínima puta idea de lo que es. Dice que te gusta la callampa. ¿Qué tal, Benny? Tiene pura cara de hueón nomás. ¿Qué estáis haciendo? Cocinar cualquier hueón. Vale, callampa la hueá. El día de la callampa vamos a ganar. Copete. Qué asco, güey. Como que no veía las cosas y me masturbaba un poco. Me gusta, no es vino esta hueá. En síntesis me di cuenta que soy hueón. ¿Cómo vais, Benny? Voy como la hueá. Esta es tuya. Métetela en la barraja. Chuchu, madre me quemé, concha. Vale, callampa la hueá. Ya no hay más para meterle hueá. Anda, huevea. Una callampa, pero total la hueá era incomible, incomible. Así que ahí me di cuenta que la hueá era mala de por sí. Puta la hueá. ¿Quién viene a ver si está buena o no la hueá? Viene una jueza. Tiene que seducirla. Dale, callampa la hueá. Muéstramela, ahora tengo ganas de ver la tuya. Bien. Bien como la hueá. Mira. ¡Fuerta! Me la pasa por dentro del culo. Puta, ordinario el hueón. Puta, qué tanta hueá. Una maravilla.